Hola chicos, yo soy Hans y hoy vamos a hacer una receta express en un minuto de sobre asado. Para quien no lo sepa, es un embutido mallorquín de aquí de España, típico de Mallorca. Así que nada, eso chicos, receta express de viernes para el fin de semana. La receta la hemos sacado de un colega nuestro que se llama El Vegano Marrano, que solo está haciendo recetas en Instagram, os recomiendo pasar por su Instagram y seguirle porque es un capo, nos encanta su feed. Y aparte usa todo el tiempo mis filtros, así que de verdad, mil gracias. Vamos a necesitar tomate seco en aceite, si lo queréis utilizar tomate seco solo también podéis hacerlo, dos cucharaditas de pimentón dulce, yo lo voy a poner ahumado porque yo lo prefiero, pero se puede hacer con pimentón dulce, un puñadito de perejil, un diente de ajo y 50 gramos de almendras, aquí 100 gramos de tomate. Echamos en la procesadora los tomates, yo les quité el aceite y les voy a poner aceite de oliva, porque me parece que va a quedar un poco mejor, le ponemos 50 mililitros de aceite de oliva, el puñada de perejil, las almendras, un poquito de sal y se tritura. Y esto ya está. Debo decir chicos que huele muy bien, huele tremendo. Chicos, esto ya está, así que solo queda comerlo. Nosotros vamos a hacer unos sándwiches con queso, también lo puedes hacer como nuestro colega Eluano Marrano, que lo hizo un croissants, como tú prefieras. Y ahora le ponemos eso, y ahora chicos nos vamos a tostar. ¿Ya habéis visto la pinta que tiene? Ay, perdón. ¿Qué te parece? Están buenísimos, luego tiene un montón de sabor. Están fuertes, pero no es el fuerte que a mí me... Es que la sorpresadora es así de fuerte. Dios, está buenísimo. Chicos, esto está buenísimo, tenéis que hacerlo para el fin de semana. Increíble. Bueno, no puedo parar de comer, tenéis hambre. Así que bueno chicos, esa fue la receta express de día, hoy viernes, para el fin de semana. Esperamos que les haya gustado. Tienen que hacerlo porque es muy fácil, muy rico, está buenísimo. Y lo pueden comer de la forma que quieran también. Solo lo hicimos en sábuchito, pero ya decían ustedes cómo comerlo. Si les gustó el video de hoy, no se olviden de dejarme su like, me gusta, bonito arriba, como le digan en su país. Y suscribirse al canal que es gratis. Y ahí me tornamos todos los martes, viernes, como ya venimos diciendo hace dos videos. Nada, esperamos que os haya gustado. Le mandamos un beso enorme y nos vemos el próximo martes. ¡Suscríbete al canal!